¡Eso! La mar se luta de noche Cuando las estelas rompen su reflejo La mar se luta de noche Cuando el firmamento guarda sus celestes La mar está llorando Cual yo desde que te fuiste La mar está esperando El sol de tu regreso La mar se luta de noche Cuando las estelas rompen su reflejo La mar se luta de noche Cuando el firmamento guarda sus celestes La mar está llorando Cual yo desde que te fuiste La mar está esperando Cual yo desde que te fuiste Cual yo desde que te fuiste La mar está esperando Cual yo desde que te fuiste El sol de tu regreso La mar está esperando Cual yo desde que te fuiste La mar está esperando Desde que te fuiste, se enlutó la noche Sin luna me he quedado, mi amor se ha fatigado Desde que te fuiste, se enlutó la noche Se enlutó y se amargó la noche Se enlutó y se fumó bien sueño Desde que te fuiste, se enlutó la noche Ay, vete pues viviendo de la marca o que tu encantó Desde que te fuiste, se enlutó la noche La mar está llorando Se enlutó la noche Cual yo, desde que te fuiste Se enlutó la noche La mar está esperando Se enlutó la noche El sol de tu regreso Se enlutó la noche La mar está llorando la noche Se enlutó, desde que te fuiste Se enlutó la noche La mar está esperando Se enlutó la noche Se enlutó la noche